Tu gracia, Señor ¿Quién es quien rompe todo pecado? ¿Quién es el que ama con tanta fuerza? El Rey de gloria, el Rey de reyes es ¿Quién puede ser que la tierra tiemble? Nos deja siempre maravillados El Rey de gloria, Rey sobre todo es Inmensa gracia que Me ama tal como soy Tomaste mi lugar Llevando aquella cruz Tu vida entregaste Me diste libertad Jesús, te canto Por lo que has hecho en mí Gracias Cristo ¿Quién toma el caos y lo hace un orden? ¿Quién asa al pobre? Un hijo suyo El Rey de gloria, el Rey de gloria Quien trae naciones a la justicia Reina con todo su esplendor El Rey de gloria, Rey sobre todo es Y de esa gracia que Me ama tal como soy Tomaste mi lugar Llevando aquella cruz Tu vida entregaste Me diste libertad Jesús, te canto Por lo que has hecho en mí Digno es el Cordero fiel Digno es el Rey que es vencedor Digno es el Cordero fiel Digno es el Rey que es vencedor Digno es el Cordero fiel Digno es el Rey que es vencedor Digno es el Rey que es vencedor Digno es el Rey que es vencedor Digno es el Cordero fiel Digno, Digno, Digno Digno es la gracia que Me ama tal como soy Tomaste mi lugar Llevando aquella cruz Tu vida entregaste Me diste libertad Jesús, Jesús, Jesús Jesús, te canto Por lo que has hecho en mí Y de gracia de Señor Por lo que has hecho en mí Y de amor Jesús, Jesús, Jesús Jesús Ay